La última jugada con la que Antonio David Flores, y Olga Moreno terminan por derribar a Marta Riesco. El pasado mes de octubre salió a la luz una de las noticias más polémicas de estos últimos tiempos, Antonio David Flores y Olga Moreno se separaron. Esta primicia de la revista Lecturas puso en jaque a la familia de Rocío Flores, generando cientos de rumores que vinculaban a Marta Riesco como la tercera en discordia. A pesar de que la diseñadora durante meses quiso mantenerse al margen de las especulaciones que circularon en la prensa rosa, fue el propio Antonio David Flores quien rompió el silencio ante las cámaras del programa de Ana Rosa para asegurar que la periodista de Telecinco no tenía nada que ver con su separación de Olga Moreno y, además, redobló la apuesta y confirmó que los medios eran los únicos responsables de su ruptura amorosa. Sin embargo, más allá de la firme y sorpresiva postura del ex guardia civil para desviar la atención de su distanciamiento de Olga Moreno, meses más tarde, Antonio David Flores terminó por ratificar que, efectivamente, los rumores eran ciertos y había comenzado a vivir una historia de amor junto a Marta Riesco, motivo por el cual la diseñadora comenzó a tramitar el divorcio. De hecho, se logró saber que Antonio David Flores, y la reportera del programa de Ana Rosa ya estaban viviendo juntos en un departamento de la capital madrileña, dando indicios de que su relación iba en serio. No obstante, no todo lo que brilla es oro, y así lo pudo comprobar Marta Riesco al darse cuenta que, a pesar de salir a la luz su romance con el empresario, aún quedarían asuntos pendientes por resolver, y que ella seguiría siendo la sombra de Olga Moreno. Sucede que en los distintos medios de comunicación se logró saber que Olga Moreno, y Antonio David Flores tomaron la determinación de no firmar el divorcio, si bien se desconocen los motivos, ambos seguirán unidos. De hecho, el matrimonio junto a David y Rocío Flores se encuentra disfrutando de unos días en familia en Málaga, tan es así que se logró ver a la influencer, y a su padre ingresar a la casa de la ganadora de supervivientes. Por el momento, se desconoce cuál es la situación actual entre Antonio David Flores y Olga Moreno, pero, sí se dio a conocer que Marta Riesco no transita por el mejor de sus momentos, ya que, además de estar distanciada de su pareja, la periodista solicitó la baja de su lugar de trabajo por sufrir un colapso emocional ante tantas polémicas juntas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.